Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Soy la 6M y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer? Hoy te he dispuesto a pa'l gym, no pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Usiste hasta aliento a hablar romántico Te pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, vista el mar Amanecimos ese día Yo fui más 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuando quieres que te metas Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que, bebé, tú eres la neta Pero... Solo quiero que te decidas Pa' irte a buscar Un perrito lento Ya adentro terminal Solo falta que te decidas Pa' irte a buscar Un perrito lento Ya adentro terminal Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más de las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis A&M y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Te voy a mentir Yo creo que te voy a mentir No estuvimos en ti Lo que hicimos en ti Pa' la playa Pero nunca pensé Me iba a ser yo Difímodo sin ti Yeah dialecto T Playstation Siempre que hablamos terminamos en lo mismo Los dos queremos pero nunca va a pasar Ya estás con alguien con quien pasar los domingos Pero estamos igual, nos falta una mitad La mitad de me muero por verte Pero no va a pasar Vuelvo mañana y tú te fuiste ayer Cuando regreses yo ya no estaré No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo Maldito juego de ajedrez Nos queremos pero nunca la ves Nuestros velojes giran del revés No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo Maldito juego de ajedrez No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo Maldito juego de ajedrez Dices que se terminó cuando yo te echo de menos Pero cuando digo adiós tú dices hola de nuevo Tantas vueltas, tantas vueltas Que ya perdí la cuenta de las veces que muero por verte Y no me quieres mirar Y no me quieres mirar Vuelvo mañana y tú te fuiste ayer Cuando regreses yo ya no estaré No sé qué pasa que ya no estaré No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo Maldito juego de ajedrez Nos queremos pero nunca la ves Nuestros velojes giran del revés No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo Maldito juego de ajedrez Siempre que hablamos terminamos en lo mismo Los dos queremos pero nunca va a pasar Ya estás con alguien con quien pasar los domingos Pero estamos igual, nos falta una mitad Vuelvo mañana y tú te fuiste ayer Cuando regreses yo ya no estaré No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo Maldito juego de ajedrez Nos queremos pero nunca la ves Nuestros velojes giran del revés No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo Maldito juego de ajedrez No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo Maldito juego de ajedrez Siempre que hablamos terminamos en lo mismo No funcionamos Lo dimos todo pero no se notió Por eso nos vamos Pero entrete irnos Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no pero en la cama Nos entendemos Es una porno a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto Yo estoy al tanto por si volvemos Pero si no Por la orillita se me cuida Pero llama cuando quiere que te deje la cama atendida Los playas que aún no se olvidan A nadie de confianza se le niega un polvo de despedida Ey, yo estoy puesta pa' el ripi Tú pon la cama que ya pongo el creepy Para variar en la playa En la red de Punta Cana En la ventana mirando la city Ya sé Que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cancel No sé cuántos tiempos malgastaste Intentando algo serio Ya sé Que no soy lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te empieces a hacer Esto no es solo darle pelo Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no pero en la cama Nos entendemos Es una porno a mí me encanta como lo hacemos Mejoraron tu contacto Yo estoy al tanto por si volvemos Pero así no Nuestro amor te odio Pero qué sensación Cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos Solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llegó a su fin So nasty Despídete desnuda con mi cel Te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y esta es mojita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no pero en la cama Nos entendemos Es una porno a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto Yo estoy al tanto por si volvemos Pero yo si no Pero yo si no Te ve Me da la buena noche Que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes Si vienes Tu supiste Mi Romeo de King Con la bichota Me da la bichota Only on the drums Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte no Antes de que salga el sol Mente el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todo Tú ya acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con eso yo soy tan linda Y con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo Que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo Que no envío buenos días te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví Y iba por mi camino Y me perdí Mi mirada cambió Cuando tus ojos vi No hay vaya a los culos Ni me despedí Yo no te busqué No Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila no tiene que ser perfecto No Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual quedó tu pasito Y solo mírame Con eso yo soy tan linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de lunar servita de tu boca Si yo estoy loco Tú estás loquita Pero baby Como tú no hay otra No Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa Y buscarte caracoles Cuando estoy contigo Yo no miro errores Vamos a bailar Doscientas canciones Nadie me pone Como tú me pones Yo le hablo a Dios Y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos Nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta Y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti De ti Mami yo me olvido de todo De todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol Prende el acelerador Me vayas sin freno Y pierda el control Nada más seremos todos Tú ya acariciándonos En medio del tiempo Sin decir adiós Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo también Hoy vuelto a nacer Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo también Hoy vuelto a nacer Con eso yo también Subtitulado por Jnkoil